¿Qué onda? ¿Cómo están? Ya se lanzó el SWEET, como quieran ustedes llamarlo, la criptomoneda basada en SWEETCOIN. Y ya vamos a poderla comprar y vamos a ver cuál es el precio, cuánto ha crecido, porque en las pocas horas desde que se lanzó ya tiene un crecimiento de alrededor del 500%. Como vemos aquí en la aplicación todavía faltan prácticamente 3 horas para que se lance, pero ya tenemos disponibles en las diferentes plataformas que les había mencionado en el video de ayer. Para poder comprar SWEET y vamos a ver cómo poder comprar SWEET si les interesa a través de las diferentes 5 plataformas o exchanges en las cuales vamos a poder. Probablemente cuando ustedes vean este video, pues bueno, ya pasó esto, pero de cualquier modo les puede servir para que si ustedes quieren comprar SWEET, pues bueno, vean cómo hacerlo. Como les había mencionado en el video anterior, pues bueno, hay 5 plataformas o exchanges en las cuales vamos a poder comprar. Bybit, que está manejando comisiones del 0%, que es la cual yo voy a comprar. Bueno, vamos a ver en cada una de ellas. Vamos a ver, por ejemplo, en el caso de Bybit. En Bybit, por ejemplo, nosotros cuando entramos vamos a tener esta interfaz y si queremos comprarla tendremos que irnos aquí a trading. Si ustedes ponen aquí comprar criptomonedas no les va a aparecer, les va a aparecer para comprar alguna criptomoneda o cualquier otra. Vale, pero ahorita de momento en el SWEET tendríamos que entrar por medio de trading y aquí nos va a aparecer por default BTC versus USDT, es decir, una stablecoin versus el Bitcoin. Nosotros tendríamos que irnos aquí a donde dice buscar y vamos a poner SWEET. Y como vemos aquí me aparece ya el par y tiene un crecimiento del 542%, digamos, en las primeras horas. Ok, como vemos se lanzó hace, no sé, hace 3 horas aproximadamente. Y pues bueno, se lanzó con un precio inicial de 0.07 centavos, 0.007 es decir, y ha crecido. Ahora bien, vamos a ver que tuvo un crecimiento fuertísimo y después se entuvo y ha ido bajando lentamente y más o menos como que se ha estabilizado. Como les había comentado en unos videos anteriores de cómo ganar dinero, digamos, utilizando los airdrops, el mejor momento cuando uno quiere ganar de aquí justamente es cuando recién se lanza porque es donde tenemos este rally, este rally súper fuerte. Ya después se estabiliza, tiende a bajar o muchas veces tiende a subir, pero ya digamos, esto ya es un comportamiento de trading ya más tradicional. Es decir, pues ya tendríamos que ver más con el comportamiento y todo eso, pero realmente el rally de crecimiento ya lo tuvo. Tristemente yo estaba dormido porque fue en la noche de mi horario cuando se lanzó y no pude, pues bueno, se me pasó, ¿vale? Aquí es donde ustedes van a poder ver el comportamiento de momento, pues yo no sé, yo voy a comprarlo esperando de que suba, pero nuevamente ya es a criterio de cada quien. El precio del día de hoy yo creo que se va a mantener por ahí, tal vez va a subir, tal vez va a bajar, va a ser de 4 centavos de dólar, 4 o 5 centavos de dólar, ¿ok? Que no está nada mal, partiendo de la idea, digamos, de los que utilizamos la aplicación de SweetCoin y pues bueno, ganar algunos centavos, algunos dólares simplemente por caminar. Como vemos es sin tarifas, en el caso de Bybit no está manejando tarifas de trading, entonces se lo recomiendo. Evidentemente para ustedes poder comprar aquí tienen que tener ya USDT. ¿Qué es cómo podemos hacer eso? Pues bueno, evidentemente aparte de crear la cuenta tenemos que verificarnos, verificar nuestra identidad y todo ese tipo de cosas. Y esto lo vamos a hacer haciendo, tendríamos que comprar entonces USDT, nos vamos aquí a darle comprar cripto. Y aquí pues bueno, en el caso de México, pues bueno, yo estoy en México y ustedes ponen el monto, ponen la cantidad de USDT que quieran comprar. Aquí ponen el método, por ejemplo puede ser con mi cuenta BBVA, pueden comprar también con tarjetas de crédito, por medio de transferencia bancarias o STPs, que son básicamente otro tipo de cuentas, son cuentas de tarjetas de crédito y de débito, pero que están en una red, digamos, diferente. No me voy a meter mucho a explicar esto, pero es básicamente otro tipo de tarjetas de débito y crédito, ¿vale? Aquí la compra es normal, es como si compraran cualquier otra cosa, les van a hacer el cargo a su tarjeta y listo, ¿vale? Ahora bien, este es el caso, en el caso de Bybit. Vamos a vernos en KuCoin, cómo podremos entonces comprar criptomonedas en KuCoin. Bien, tendríamos que irnos aquí a operaciones, trading spot y nos va a aparecer también la interfaz de trading con el historial. Vamos a buscar el par, esto lo vamos a encontrar aquí donde dice BTUSDT, que es el par de monedas. Vamos a ponerle aquí el suite y ya me aparece aquí el par, USDT. Y pues bueno, aquí también ya vemos aquí el par y nos dice el comportamiento. Evidentemente recién se lanzó y pues tiene este boom, este crecimiento súper fuerte. Tendríamos que cambiarle la temporalidad. Vamos a ponerle por minuto para ver los movimientos o verle a tres minutos. Ok, aquí me aparece mejor. Y aquí pues ya podemos ver el comportamiento ya más a detalle, ok, de cómo ha ido comportándose. Como les digo, ya es un movimiento más horizontal. Ya el rally ya pasó tristemente por la madrugada. Y lo mismo que pasa con Bybit, esto es a nivel trading. Previamente tendríamos que comprar criptomonedas, en este caso USDT, el Tron. Tendríamos que irnos aquí a comprar. Aquí tenemos dos opciones, operación rápida o peer-to-peer. Yo recomiendo la de peer-to-peer porque nos ahorramos comisiones, nos sale mucho más barato comprarlo con otras personas. O la operación rápida. No voy a tener mucho a explicar esto porque sería hacer un tutorial completo sobre Qcon. Ya después les voy a hacer un tutorial sobre cada una de estas plataformas, si les interesa. Y pues bueno, por ejemplo, una operación rápida, pues aquí nada más es igual. Con una tarjeta de crédito, ustedes ponen su información, su tarjeta bancaria y comprar, ¿vale? Como si fueran compraran cualquier cosa en Amazon o en cualquier otra plataforma. En peer-to-peer es un poco más complejo y ya después les voy a explicarle. Carlos, vamos a ver en el caso de FTX. Vamos a irnos aquí donde dice otros. Vamos a buscar trading avanzado. Y en este caso vamos a ver que aquí me aparece como... Aquí me van a aparecer las divisas o los pares con los cuales vamos a poder trabajar. Y vamos a ver que me aparece aquí suite como nuevo. Vamos a darle aquí suite. Y aquí también me aparece nuevamente la gráfica. Y bueno, todo el rollo. Evidentemente, al igual que en todas las plataformas, tenemos que depositar. Primero vamos a darle aquí una stablecoin o con qué tradear. Recordemos que siempre son con pares, ¿vale? Aquí en Big Phoenix vamos a darle aquí donde dice empezar a operar. Esta plataforma, a diferencia de las anteriores, esta tiene más... Es una plataforma 100% de trading. Entonces no tiene tantas herramientas como la otra. Entonces nos da por default aquí, digamos, la plataforma de trading. Tendríamos que buscar nuestro par. Para esto nos vamos aquí a donde está este buscador, esta blupita de aquí. Vamos a poner suite. Aquí ya me aparece. Y pues bueno, aquí ya me aparece también ya el comportamiento. Bueno, aquí nos está dando una temporalidad mayor. Por eso es que se ve como que cayó. Pero en realidad esto es porque está recién. Vamos a ponerle a un minuto. Y pues bueno, aquí ya tenemos el comportamiento. Ok. Si esto queda muy largo, vamos a ponerlo a cinco minutos. Y pues bueno, estas son las cinco plataformas en las cuales podemos comprar. Recordemos que antes de poder hacer el trading tenemos que comprar primero alguna stablecoin con la cual poder tradear y poder comprar el suite. Y pues bueno, de momento sería todo. ¿Ustedes qué opinan? ¿Creen que vaya a subir más de precio el suite? ¿Vaya a caer? Recordemos que todavía no se... Todavía la aplicación todavía no se publica. Todavía no se publica como tal. No sé si vaya a caer o subir más ya que se publique. Porque como vemos, este comportamiento es el pre del lanzamiento. Porque de momento todavía no está lanzado. Cuando yo estoy filmando este video. Vamos a ver. Ahorita ya hay mucha expectativa. Ahorita su movimiento ya es más horizontal. Ya no tiene ese rally de crecimiento que tuvo en los primeros minutos. En la primera hora que salió. Y pues bueno, vamos a esperar. O no sé, si ustedes quieran comprar. Yo posiblemente voy a comprar alguna suite para ver cómo se... Para tradear un poco. Ya les estaré compartiendo mi experiencia al respecto. Y también les estaré compartiendo un video. Si ustedes quieren vender suite. Cómo hacerlo, digamos. Ya sea por medio de estas plataformas. O de otras exchanges. Cómo podríamos hacer esto, ¿vale? Y así también les haré un video. Ya digamos, ya que salga la... Ya que salga, se libere en todas las funciones de la aplicación. Ya les haré un video sobre cómo funciona este wallet. Y todo este tipo de cosas, ¿vale? Y también el staking. Todo ese tipo de cosas. Pues bueno, de momento sería todo. Les invito a que se suscriban. Que le den like. Ya saben que eso me me echa armada mano. Nos vemos. Y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!